tu palabra. Y a eso nos has añadido un compañerismo alrededor de creyentes, alrededor de aquellas personas a las cuales tú has visitado. Y luego vemos, Señor, la valentía que toma lugar en cada corazón para tomar tu palabra y operarla. Como tú dijiste, el que hoy mi palabra y la hace, es alguien prudente, que indica su caja sobre la ropa. Por lo tanto, Señor, nos alegra saber de creyentes, buscando, Señor, llevar a cabo en sus vidas, Señor, lo que tu palabra enseña. Gracias por los hermanos así. Gracias, Señor, por nuestra mano en este día que toma la decisión, Señor, de querer obedecerte a ti y de la manera que tú lo has escrito, de la manera que tú lo has dado a tu pueblo, Señor, esta verdad de lo que Dios. Por lo tanto, gracias, Señor, por esta oportunidad, por la vida de nuestros hermanos y que nuestro corazón pueda establecerse ese reto y ese desafío de ver, Señor, creyentes empezando su jornada y su caminata con Dios. Que nosotros esté el anhelo y que ninguno, Señor, se quede en parte del camino y que trabajemos para ayudar a que cada creyente, cada día que pasa, pueda, Señor, tener la posibilidad y la ayuda para llegar más cerca de ti. Es todo tu poder y tu gloria disponible para ello, pero también que nosotros podamos ver un privilegio y una oportunidad gloriosa para poder colaborar, Señor, tu pueblo con aquellos creyentes con los cuales tú estás trabajando. Con esa expectativa, te agradecemos la oportunidad de hoy, por poder, Señor, venir y poder llevar a cabo este acto de fe y semana bautizarte en tu muerte. Amén. 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 Dios amado hemos hecho nuestra parte con una tu palabra que nos establece ahora Señor Jesús tu, el pastor divino el redentor el que nos creó y nos diseñó es más que capaz de guiarnos hacia la meta por lo tanto yo encomiendo la vida de mi hermana armen a tu mano Señor Jesús a tu guianza, a tu liderazgo tu has pagado el precio Señor para nuestra redención por lo tanto tu eres más que nosotros incluso interesados en nuestro bienestar y en nuestra redención plena como la vida de mi hermana Señor Carmen llénala con tu espíritu porque esa es tu palabra y esa es tu promesa guíala hacia ellos Señor provee todo lo que necesite para llegar Señor hacia el objetivo que sea ensayada Señor por la vida eterna por el espíritu de verdad por el espíritu sábio Señor y de esa manera la sabiduría tuya la mente tuya Señor opere mi hermana y ella sea Señor un vaso de honra de mucha ayuda para tu pueblo para tus hijos Señor para honra y gloria de tu nombre Señor Pedro Cristo Felicia y el Cristo a eso yo lo encomendamos en el nombre de Dios y gracias Señor por la oportunidad que nos permites llevar a cabo este acto de Dios Amén Y este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar, voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Y este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar, voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Bueno, vivimos un tiempo donde Dios está despertando un interés para dar importancia a la obra que Él ha hecho. Revelar su palabra, piénsenme, es invisible a nuestros ojos. No hemos vivido ni siquiera para ver el ministerio físico del profeta, pero nos llegó un mensaje que al examinarlo es ciertamente la revelación de la Biblia. Entonces, nos anima a saber, porque no sabíamos y tampoco le hemos pedido a Dios que lo haga, porque ni sabíamos que necesitábamos eso. Contentos estábamos con religiones, pero Dios ha hecho esa obra. Y hoy empieza a fortalecerse en el corazón de muchos creyentes el interés de trabajar para ser protagonista de lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, nos alegra ver eso, y que en nosotros esté esa decisión y esa expectativa, y esa fe y esa confianza de que no puede terminar este mundo y este mensaje no tenga resultado. El resultado será gente sencilla, gente simple, pero con una valentía en sus corazones para amar la palabra de Dios, para honrarla, para respetarla, y para decirle al Señor, ciertamente me gusta tu plan de tener una oportunidad de vivir en un compañerismo, con gente que te ama, gente que le gusta la palabra de Dios. El mundo de la eternidad consiste de la palabra de Dios, y aquí nosotros demostramos a Dios que sus hijos, su pueblo, aquellos que Dios visita con su palabra, tienen una importancia especial para nosotros. Más allá de todo, nuestros vínculos, incluso familiares y afectos, de intereses personales, que le mostremos a Dios, tiene valor para nosotros, la gente que tú visitas, porque Dios sabe más que nosotros, Dios conoce los corazones de los seres humanos, y si Dios los visita es porque Dios ve algo importante ahí. Entonces, si nosotros crezcamos en el anhelo y en el deseo, de ver a nuestros hermanos siempre victoriosos, siempre vencedores, siempre estemos visualizando la aparición de un pueblo glorioso, que por fuera puede parecer sencillo, como Jesucristo se veía, pero adentro tenía un corazón para levantar tan en alto, en honra y respeto, a la palabra de Dios, al Padre. Eso mismo, creemos que va a tomar lugar, y está tomando lugar. Por lo tanto, hermanos, Dios los bendiga grandemente, siempre búsquense, siempre busquen compañerismo, con un objetivo ya definido, crecer en poder, saber más de Jesucristo, hablar más de Él, pensar más en Él, y rehusándose a toda propuesta del diablo, de, como dice el profeta, mostrarte algún barco que por ahí está medio mal logrado en el camino, ¿sí?, o lento. No, Señor, queremos mirar a Jesucristo. La salida para todos nosotros es uno solo, Jesucristo. Perdemos, dice la fe, cuando miramos a los costados, o algo que no sea Jesucristo. ¿Cómo es con el Señor? Sí, por eso Pablo se mantuvo de esa manera. Entonces, miremos, miremos siempre al invencible, al victorioso, al perfecto, al camino a la verdad de la vida, que es Jesucristo, creyendo que es la solución para nosotros y para cada hermano, sabiendo que Él no hace excepción de personas, sabiendo que si usted logra avanzar algo, usted no piense que es mejor que nadie. Sepa que si usted lo pudo hacer, su hermano también lo puede hacer, cualquier creyente lo puede hacer, ¿sí? Entonces, de esa manera no daremos lugar a la soberbia, al orgullo, siempre nos mantendremos sabiendo, y nosotros no está la fuerza, pero para todos hay una fuerza sin límites, en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Entonces, el respeto hacia el uno con el otro es por causa de que la persona, ¿sí? Está recibiendo la sabiduría, la actitud correcta, de dar importancia al que realmente es poderoso, al que realmente es perfecto, al que realmente es capaz de operar más allá de todo el mundo visible, ¿sí? Y está a nuestro alcance, en forma sencilla, en forma simple, ¿sí? En forma de palabra. Hermanos, motivémonos a trabajar en ello. Siempre búsquense, siempre júntense, ¿sí? Para buscar, mirar que el ojo de águila se afine más, para que nunca le perdamos de vista a Jesucristo. Su palabra, su manera de él predicar, de él vivir, de él actuar, de él enfocar, ¿sí? Porque recuerde, él mismo dijo, cuando yo vuelva, me tomaré a mí mismo, ¿no? ¿Sí? Porque la novia de Jesucristo no es el mundo de seres humanos y una raza caída, es su palabra. Y si nosotros le damos bienvenida a su palabra en nosotros, eso es lo que nos levantará. ¿Es qué? A trabajar por ello. En sencillez y en simplicidad, pero diciéndole al Señor, quiero conocer tu palabra, para saber lo que estoy escogiendo, para saber lo que estoy decidiendo, para saber, ¿sí? En mi corazón, lo que realmente Dios es. Y en eso hay que ayudarse. Fortalézquese en eso. Invierta su tiempo. Nunca vea que es un gasto buscando un compañerismo con los hermanos, juntándose, ¿sí? Es acciones que nunca se quedan en ese resultado, ¿sí? Porque usted, al buscar eso, no solo es un ánimo y una mención para usted. A muchos hermanos llega a ser una ayuda y un ánimo. Y toda obra en el Señor no es en vano. ¿Sí? Estoy seguro y yo clamo a Dios y creo que Dios bendecirá y honrará el trabajo que cada uno está haciendo. ¿Sí? Porque Él es fiel. Y Él es bueno. Y Él es perfecto. Y es, realmente ama al ser humano. Así es que, siempre, trabajen buscándose unos a otros. Y Dios lo visitó. Porque eso hace Dios. Cuando visitó allá a Elizabeth. Luego a María, Dios mismo le dijo. Le habló de Elizabeth. María rápidamente entendió. Dios quiere que yo vaya allá. Y fue a ese compañerismo. ¿Sí? Y ambas hablaban de la visitación de Dios. No de los errores y las virtudes de cada uno. Todos tenemos errores. Si es que alguien quiere mirar. Virtudes es que alguien también quiere mirar. Pero no nos ayudan ni las virtudes ni los errores de la gente. Lo que nos ayuda, la perfección de Jesucristo. Y queremos verlo, que cada día tome más forma en cada creyente. Dice que, hermanos, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga en la carne. Dice que, con expectativa de que Dios siga trabajando. Y que nosotros, cada vez que podemos, crezcamos para ser una ayuda en cada área en la que podemos. En cada área en la que Dios nos equipó. Y Dios nos dio los dones que podemos operar. No nos dio más. No nos dio menos. Si pudiéramos hacer otra cosa. A ver, yo digo, Señor, debiéramos darnos un montón de música. Porque si yo pudiera eso, me hubiese dado eso. Pero Dios sabe lo que yo necesitaba. Dios sabe lo que cada uno necesitaba. Dios sabe lo que puede hacer cada creyente. Y es que, respetemos, valoremos el trabajo de cada uno de nosotros. Y quedamos felices. De que tenemos la oportunidad no solo de la palabra de Dios, sino de un compañerismo. Porque es tan sencilla. Pero un poder escondido en sus corazones. El amor a la palabra de Dios. El respeto a ellos. Así que, vamos a agradecer a Dios por ello. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, por tu pueblo, por gente en la cual sabemos que tú estás trabajando. Porque nadie más puede hacer ese trabajo. De lograr, Señor, enfocarnos en lo que es la verdad. De la condición que es prácticamente sin opción del ser humano. Pero, tu gracia y tu amor sin límites. Una oportunidad para todos nosotros, Señor. Gracias por ello. Y gracias por la atmósfera de compañerismo que nos permites. Hermanos sencillos, pero con corazones valientes. Para moverse y mirar a ti y hablar de ti y pensar en ti. Y ayudarnos unos a otros a enfocarnos más, Señor, en lo que es la verdad de tu palabra. Gracias por ello, Señor. Con nuestros hermanos aquí presentes, de muchos lugares, por la inversión y el gasto que hacen. Yo, Señor, creo y confieso ante ti que tú les seguirás proveendo cada uno de los recursos, en lo natural y en lo espiritual, para que sigan sirviéndose. Para que sigan desplegando mejor sus dones, su servicio, su amor por ti. Su anhelo de ser esa ayuda idónea. Esos colaboradores del plan de reversión, como decía Pablo. Es que gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesucristo, que nos fortalezcamos, Señor, en ese anhelo. Que sea una ayuda para nuestros hermanos. Gracias por esta oportunidad, Señor. Señor, nos alegra saber que somos testigos de que tu palabra se pone en efecto. Tu palabra se pone en escena. Gracias por ello, Señor. Confesamos la victoria de tu palabra y la derrota, Señor. De toda la obra de Babilonia, de la odisea, de la obra del diablo, Señor. Que siga haciéndose pedazos, siga el mundo cayéndose a pedazos. Y sus mentiras, Señor. Pero tu palabra permanece y vive para siempre. Gracias por ello, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos hermanos. Salud. Gracias. Gracias.